Los brazos y trucos han llegado ya Mil aventuras se enfrentarán Para hacer todos tus sueños realidad Los Musi Troopers te enseñarán Un mundo nuevo para jugar Preparados en sus marcas listos ya Musi Troopers Musi Troopers Yo soy melodía Cada infant total Con mi voz y mi guitarra Vos podrás volar Yo soy armonía Un puro corazón El cerebro de este grupo lleno de emoción Mi nombre es el ritmo Tocando soy el mejor El más loco baterista El demoniado estoy Estén atentos No hay que esperar Manos arriba La sensación del momento Que están por llegar Los Musi Troopers Los Musi Troopers llegaron ya Mil aventuras se enfrentarán Para hacer todos tus sueños realidad Los Musi Troopers te enseñarán Un mundo nuevo para jugar Están preparados en sus marcas listos ya Estamos aquí afuera esperando a los Musi Troopers Que salen de otro increíble show televisivo Pero algo parece que sucedió en el solo de ritmo y armonía A ver, están por salir Melodías, por favor, dos minutos, por favor La gente está preocupada El público necesita saber qué pasó ahí adentro Los Musi Troopers se van a separar ¿Cómo que se van a separar? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hay gente que no entiende cómo comportarse de una banda No entiende cuál es su lugar Y es momento de abrir mi propio camino Así que voy a empezar con mi carrera solista Pero fue un problema de egos, melodías Y mirá, es simplemente entender cómo funciona un grupo Viste, quién tiene que dirigir las cosas Hay muchas diferencias artísticas Mil perdones, chicos, me tengo que ir, la verdad No doy más, los quiero, gracias Chao, chao, chao Nos dejó desconcertados, una verdadera lástima Increíble Ritmo, ritmo, ritmo Sabemos que siempre tenés muy buena onda Sí, sí Que tenés el ritmo en las venas Decinos, por favor, qué pasó ahí adentro ¿Sabés lo que pasó, vieja? Lo que pasó es que no sabemos lo que pasó Lo que pasó, pasó Entre vos y yo Armonia, Armonia Un minuto, por favor Hola, ¿qué tal? Bien, mira, queremos saber ¿Es verdad lo que dice Melodía? Que se van a separar ¿Cuáles son los motivos del fin? ¿Qué va a pasar con vos después de esto? No, miren, es muy pronto para hablar todavía de esto Es una decisión muy, muy reciente Y bueno, no es momento para dar ninguna disparación Todavía, chicos ¿Y a vos te parece que los Musi Troopers van a hacer lo mismo sin Melodía? Yo no sé si ustedes están al tanto De que hace tiempo ya que un ruido infernal nos está afectando a todos Y no sabemos bien qué es ¿Será este el motivo de la separación? No sé, chicos, lo sé Muchas gracias, es terrible lo que está pasando en este momento con los Musi Troopers Tremendo Lo logré Lo logré Lo logré Pude hacer que ellos Los Musi Troopers se separen Funcionó mi plan ¿Y saben cuál es mi plan, no? ¿No? Hacer que en este mundo Nunca más se pueda escuchar música Ni canciones Ni pájaros Ni niños cantando Nada Solo ruido Y nada más que ruido Ja, 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 ja Los Musi Troopers se pelearon ¿Saben por qué? Porque parte de mi macabro plan fue aturdirlos Y si a esto le sumamos el ego que cada uno tenía en la banda ¡Pum! La combinación perfecta Me costó Pero lo hice Los aturdí ¡Les exploté los oídos! El ritmo en este mundo Por siempre reina Instrumentos y canciones Ya no podrán tocar Soy el amo de los ruidos Nadie me podrá vencer Porque siempre voy a querer ¡Más! 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 Pocinas y parlantes Volumen El placer Odio mucho el silencio Y la música también Soy el amo de los ruidos Nadie me podrá vencer Porque siempre voy a querer ¡Más! 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 Y en otras noticias Tenemos que dar una noticia muy desagradable El país entero está en busca de este horrible personaje Ruido Desde que la música abandonó la ciudad Somos víctimas del ruido Así como lo escuchan Desde hace ya varios días que la ciudad es un caos Ya comenzaron a llegar a nuestro noticiero Fotos de gente aturdida de todos lados de la ciudad La tragedia es que muchos se están quedando sordos y sin la música Ya nadie sabe que hacer para salvarse de este malvado y siniestro personaje Ruido Por favor, no puedo creer Demasiado ruido Me está tolímate al cerebro esto Menos mal que se te lo apagaste. ¿Eh? ¿Qué lo apagaste, che? ¿Yo? Yo no hice nada, eh. Dale, armonía, no te hagas el tonto. Dale, volví a prender la tele que lo estaba mirando. Estás desconfiando de mí, no lo puedo creer yo. Ah, sí, dale. ¿Qué tenés ahí, entonces? Ahí, ¿dónde? Atrás. ¿Atrás de dónde? Mostrame la mano. Te muestro. Vení por acá, loco, no sabés. Para mí. Dale, deja. No te va a surgir. Vení, vení por acá, eh. ¡Pero un poco! ¡Pero un poco! ¡Pero un poco! ¡Pero un poco! ¡Acá tenés mi agalo! ¡Ja, ja! Es medio tonto este, ¿viste? Porque no pude decir que yo no sabía que todo solo se ha tirado para allá y se ha salido escapando, no lo puedo creer. Es medio como tontuera, lo que pasa es que bueno. Igual es medio como tontuera, pero está bien, ¿no? Esperá un segundito. ¿Se puede ya? Es listo, ¿no? Sí, sí, pará. Esperá un segundo. Lo puedo creer. ¿Qué? ¡Ah! Tomás, acá tenés. No, eso es para acá. No me lo toqués mal, loco. Tenés que dejar de ver esos programas que te hacen mal esos noticieros nefastos. Estaban hablando del caos en la ciudad del mundo. Y lo peor es que nada podemos hacer. Es embargo, nadie ni nadie va a ayudarnos a recuperar la música. Sí, es verdad. Ese ruido fue más fuerte que todos nosotros. Inclusive aquí los Musi Troopers. Yo no entiendo por qué nos separamos. ¿Qué? Yo creo que fue una fuerza exterior que vino de arriba y hizo que nos separemos y que nos enemistemos. Mentira. ¿Qué? Por tu culpa dejamos de tocar, ¿no te acordás? ¿Mi culpa? ¡Claro que sí, viejo! Estás muy equivocado. No, estoy equivocado. No, no, no. Fue por culpa de melodía. Ella no sabía formar una banda, ¿no te acordás? Siempre se creía mejor que nosotros, la princesita. Bueno, ¿para qué te voy a mentir? Algo de razón tenés. Sí, claro. Pero ruido tuvo mucho que ver en todo esto. Todavía sigo aturdido de sus terribles acopes. Sus sonidos horribles. No aguanto más, loco. No aguanto... No puedo creer. Que nosotros, la banda más exitosa en su momento, no podamos hacer nada. Ni siquiera nos acordamos de tocar todos estos hermosos instrumentos que están tomando. Bueno, pero no peleemos ahora. No. Busquemos alguna forma, algo, alguien, que nos ayude a solucionar este caso. Sí, que tenemos que volver a hacer música. Ya. No. Dale, ni loco, ni loco. Pero si es divertido tocar, dale. Te digo que no, 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 no. Mirá, prefiero que agarres el control y que sigan viendo nuestros programas en vez de seguir molestándome. Acá tenés, mirá. Ahora te mato. No, pará, no se me hagas. Ahora te mato. Pero para un poquito. Pero para un poquito. Mira lo que estás haciendo. Pero para un poquito. No, no. Pero para un poquito. No, no, mira. ¿Qué? ¿Tienes loco que hago con el que ojito? Pero para un poquito. ¡Eso! ¡Tenés piso todo! ¡Eso, Dios! ¡Toma, está bien! ¡Toma, no sé qué! ¡No, no, 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 no! ¡Toma, toma, toma! Vos agarrá el ojito y yo dame el control. ¡Bueno, dale! ¡Dame! ¡Sí, sí! ¡Ja, ja! ¡Mirá! ¡El Justin Bieber vino! ¡Chastin Bieber! ¡No! ¡Acá! ¡Toma! ¡Coco, caíste, Gil! ¡Decí tus últimas palabras! ¿Escuchá? ¡Timbre! ¡Agradecé que te salvó la campana, eh! ¡No, no! Fue el timbre que me salvó, creo que yo... ¡No me jodás, eh! ¡Andá a ver quién es! ¡Andá a ver quién es! ¡Ay, a poner esto! ¡Yo te dije! ¡Te muevas, loco! ¡No, no! ¡Está bien! ¡Me quedo acá! ¡Quietito! ¡Estáte quieto! ¡Estatua! ¡Ni un milímetro! ¡No toqué nada! ¡No toco nada, no! ¡Shh! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Dios! ¡Me libre! ¿Qué pasó? ¿Otra vez ese maldito ruido? ¿Ritmo? ¿Dónde se metió? ¿Ritmo? ¿Ritmo, estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Ritmo? 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 ¿Quién estaba en la puerta? No puedo creer. ¡Ritmo! Escucha. ¿Qué sorpresa, no? ¿Vos? Hola. ¿Qué haces acá vos? Es que... está ocurriendo algo terrible y no me quedó otra opción que venir a verlos. No sé si estuvieron viendo las noticias, pero... el malvado ruido está dejando sordo a todo el mundo. ¿Vos también con eso ahora? Pero es que es fatal. Es terrible, es caótico. Porque el ruido no es solamente molesto, es aburrido. La ciudad está gris. Necesitan que volvamos. Tenemos que tocar y acabar con esto de una vez por todas. ¿Estás conmigo? Además, si no lo hacemos nosotros no lo va a poder hacer nadie. Pero mirá, chiquita. Para eso están los bomberos, está la policía. No somos superhéroes. Somos músicos. Éramos músicos. Sí. Y éramos los mejores. ¿Y con eso qué? ¡Ay, armonía! No entendés nada. Esta gente necesita música para sus oídos. Hay demasiado aburrimiento y ruido por todos lados. Y eso no lo puede parar ni la policía ni los bomberos ni nadie. Tiene que volver la alegría, la diversión, la música. ¡Que vuelvan los music troopers! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni loco! ¡No! ¿Pero por qué si tocar es recuvertido? Y vos lo sabés. Además, podemos hacerlo juntos. No, 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 no. No es no, es mi última palabra. Nunca más. Ok. Está bien. Yo sabía que era totalmente en vano venir a verlos pero, bueno, lo intenté. Me voy a ir, eh... ¡A tope! Bueno, me voy. ¡Ah! Me olvidaba. Si querés contactarme, acá tenés mi Facebook, mi Twitter, mi MySpace, mi mail, mi teléfono personal, mi celular, cualquier cosa, ya sabés dónde comunicarte conmigo. ¡Ah, hola! Ritmo. Bueno, hola y chau en realidad. ¡Eh! ¡Saludame al educado! ¡Eh! Ritmo, ¿estás bien? ¿Estás bien, Ritmo? ¡No escucho nada, Armonía! ¡No escucho nada! ¿Se están tocando los oídos? ¿Te duelen? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás, Ritmo? ¡No escucho nada, Armonía! Pero, a ver, escuchame bien. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué? Bueno, no grites, eh. ¡No te escucho! ¡Que no grites! ¡Me estás gritando! ¡Ay! ¿Te das cuenta, Armonía? Ese es el maldito ruido que está dejando surdo a todos y ya llegó acá. No puedo creer nada. ¿Estás bien, Ritmo? ¡Haz algo por mí, Armonía! ¡Me voy a quedar sordo para siempre! Sí, sí. Vos venís conmigo. Venís conmigo que vamos a ir dentro del cuarto. Venís conmigo. Pero no te das cuenta que no te escucha. ¡Eh, Ritmo! ¡Andá para allá! ¡Que te estás llamando! ¡No! ¿Qué vas a escuchar? ¡Pero no escucho nada, loco! ¿Quién va a ser el batero? No, vení, vení, vení. Yo no puedo creer. Control. ¿Está todo bien ahí? ¡Sí! ¿Está todo bien, no? Sí, todo bien. Estaba acá ordenando un poquito que te vi así como de suerte. Ah. ¿Eh, Ritmo? Ahí está descansando en la cama, pobre. No escucha nada. ¡Ay, pobre! Perdón, yo no quería que le pase nada a Ritmo. ¿Por qué no me sorprende que siempre que venís vos aparezcan los problemas? ¿Puede ser? Bueno, a ver. Decime cómo podemos solucionar este tema. ¿Cambiaste de opinión? Solamente lo hago por Ritmo, ¿eh? Él todavía es mi amigo, ¿entendés? Ay, bueno. Mirá en el lado positivo. Sí. Porque la única manera de acabar con ruido es haciendo algo súper divertido. Música. ¿Entendés? Estoy segura que si tocamos vamos a poder vencerlo. ¿Vos decís? ¡Obvio! Bueno, dale, vamos, vamos, toquemos. ¿Vamos a tocar? Sí, 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 dale, dale. ¿Me la prestás? Dale, agarra la guitarra. ¿Sí? Sí. ¿Estás lista? Obvio, esperá. Sí. Sí. Ah, uno, dos, tres. Es como que no hay audio, ¿viste? No, no, tiene micrófono. A ver, ¿estás ahí? Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. Ey, mamá, quiero le to pull the milk. ¿Qué pasó? Ya pasó No me puedo creer Qué feo, ¿no? Fue terrible Vamos, empezamos a tocar Ay, por Dios, ese ruido está cada vez peor Sí, a ver Ahí está, ¿estás lista? Espera, espera, espera que me tapó Ay, qué linda Ahí vamos, uno, dos, tres Espera, espera, espera ¿Qué? No me acuerdo ¿Qué cosa no te acordás, no te acordás? No, no, no entiendo, no me acuerdo cómo se toca Sí, ¿no te acordás cómo se toca ahora? No, no sé, no entiendo, no, porque no me acuerdo ¿Qué, vos te acordás? Disculpame, chiquita, obvio que me acuerdo Yo... No me acuerdo nada, no, tampoco ¿Te das cuenta? Estoy segura que ese fue el plan de ruido, ¿entendés? Que cuando entró nos dejó aturdidos Sí, es verdad, es como que yo te tomo mareado ahora No entiendo No, mezcló, nos confundió todo ¿Te das cuenta lo malvado que es? ¿Qué hacemos ahora, no? No sé, ¿qué hacemos? Ya está, ¿sabés qué? ¿Qué? Se me está ocurriendo una idea maravillosa ¿Una idea? Obvio ¿Y qué tipo de idea? Sí, idea, mirá A ver A ver, acá puede ser que esté Almorzando con Milita Alegrano 84, no Los Teletubbies en vivo en México No, tampoco Hannah Montana con Justin Bieber Sayonan Jun, tampoco Ay, no me asustes, Armonía ¿Qué estás buscando? Ah, acá está ¿Cómo tocar instrumentos musicales? Claro, este es un video que tenía ritmo Con un personaje que está en televisión Que habla todo sobre los instrumentos musicales Cómo tocarlos, cómo aprender Me parece que es momento de poner este video Y bueno A ver A ver, qué cosa, mirá Ah, está acá, mirá Hola, amigos Hola Hola Bienvenidos a otro programa de Dormir Fantástico Hoy nos toca instrumentos ¿Quieren aprender a tocar? Sí Muy bien Empecemos por la guitarra entonces La guitarra es tal vez el instrumento de cuerda más famoso del mundo Las tres clases más conocidas por todos son La guitarra criolla La guitarra eléctrica Y la guitarra acústica Todas están fabricadas de madera Y tienen seis cuerdas afinadas con diferentes novas No existe edad, sexo, ni frontera para el que quiera aprender a tocarla Y si no, mirá Pero como ella, también hay otros instrumentos de cuerda El bajo El violín El contrabajo El arpa Y muchísimos más Para poder componer o tocar una canción Debemos aprender algo fundamental Los acordes Existen cientos de acordes diferentes Pero para comenzar Les voy a enseñar las siete notas fundamentales del pentagrama Mira, con los dedos de la mano izquierda sobre las seis cuerdas Formamos el Do Re Mi Fa Sol La Si Y la mano derecha La usamos para rasgar De arriba hacia abajo Intentando llevar el ritmo de la canción elegida ¿Vieron? Es muy fácil Y recuerden bien esto En una banda La persona que toque la guitarra Va a ser la encargada de llevar la línea melódica Esa Va a ser su especialidad A ver Intentalo vos Hasta mañana Chao ¿Te animás? Obvio A ver A ver Voy a buscar Tiene que haber uno que diga cómo tocar el Acá A ver ¿Encontraste algo ahí? Este, 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 este Cómo tocar el piano ¿Querés que lo pongas? No, 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 no Yo no me gusta estudiar No soy bueno para eso Ay, pero armonía Si tocar sabés que es re divertido ¿Vos decís? Obvio La música Es una de las cosas más lindas y maravillosas que hay en el planeta Es verdad Es verdad Poné, poné Te va a ser bien recordada porque estás un poquito oxidada Si Así que No soy metal Bueno, dale, poné Sí, a ver A ver, que saco este ¿Me ayudás a sacar este, armonía? A ver Sí, ponés ahí Ahí está Ahí está Hola, amigos Hola Hola Convendemos a otro programa de Do, Re, Mi Fantástico Hoy nos toca instrumentos ¿Quieren aprender a tocar? Sí Muy bien Empecemos por el piano entonces Pianos y teclados Tenemos de distintos tamaños Chicos, grandes Con más teclas Con menos Y todos sirven para hacer música Cada uno de sus dientes Perdón Y cada una de sus teclas Es una nota diferente Que se van repitiendo cada siete notas Por ejemplo Tenemos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Y luego sigue Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Pero esta vez Con un sonido más agudo Y así sucesivamente La idea Es que toques varias notas juntas Armando un colchón musical Mira que fácil Solo tenés que aprenderte algunos acordes Y podés inventar O tocar la canción Que más te guste A ver Intentalo vos Hasta mañana Chao Chao Chao, chao A ver, para un poquito Para, a ver, a ver, a ver Ahí va Un, dos, tres Ahí está Nuestra canción Ahora sí Genial, la armonía Voy yo, eh A ver Me sumo Dale Esa Ya podemos empezar a divertirnos Tocando música Ay, qué bueno No, no, otra vez no Falta algo importantísimo Ay, qué pasa ahora El ritmo La música se compone De tres partes fundamentales Ritmo Melodía Y armonía Si no lo podemos tocar Pero ritmo Vos viste cómo está Ritmo No, no escucha nada ¿Qué va a ser? Ay, qué ¿Qué? ¿Nos vamos a rendir ahora? No, 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 no Mirá Se me acaba de ocurrir Otra maravillosa idea Este pelo no está para nada Impresionante ¿Otra idea como esta? ¿Qué? ¿Te gustó? Tengo muchas ideas yo Ah, tú vamos a ver Vos dejame a mí Dejame a mí A ver A ver, chicos ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien Escúchenme Ritmo es mi mejor amigo ¿Saben? Y también es el baterista De los Music Troopers Pero él no puede tocar Lamentablemente Vieron cómo está Así que Necesitamos gente como ustedes Para que puedan Tocar el ritmo Para que puedan armar cosas Con la música Con la percusión Poder golpear instrumentos Pero, pero, pero Chicos, a ver ¿Saben lo que es la percusión? Ah, sí ¿Saben lo que es? Claro, la percusión Es golpear las cosas Para hacer música Para hacer ritmo Por ejemplo Tocar un bongo Una batería Un platillo Claro Hacer las palmas Eso Buenísima idea Armonía Claro Viste una buena idea ¿Viste? Vamos a hacer palmas ¿Sí? ¿Se animan? A ver Yo voy a hacer algo Y ustedes me tienen que imitar Me tienen que seguir A ver A ver Va Qué guapo Eso Muy bien Chicos Bueno ¿Qué te parece Si les enseñamos el ritmo De nuestra canción? Obvio Así cuando la toquemos Nos ayudan Dale Es más o menos así A ver Muy bien ahí Muy bien ahí Esa Bien Vamos Qué bueno Y vos ya tenemos percusionistas Impresionante Genial Vamos Sí Y qué tocamos Ay no sé Bueno Qué es lo que el ruido Lo pone mal Y música La música La buena música El ruido Lo pone como La música Hay que hacer música Rápido Vamos Bueno Sí Aparte Yo sé un montón De música diferente Viste Un montón de géneros Géneros Sí Géneros Disculpame Ahora tampoco Sabés lo que son Los géneros Los estilos Sorry No A ver Se ve que nunca Estudiaste nada Vos El talento No se aprende Se nace Con No Pero si la música Blonde O Rojiza Hair Se aprende Cualquiera La música Sí Ay a ver Estudioso Qué sabés Qué género Sabés tocar A ver ¿Mua? Sí Pero todos Querida Todos Mirá Querés un blues Gánate esta Por la voz Blues Me encanta El blues Oh yeah El blues Nace Nace Así Es la música Más antigua Y copada Para tocar Oh yeah Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y sabés que te toco ahora Un poquito de tango Ay Buah No sé que no escuchaba tango Te canto Pimita El dos por cuatro Y bailate la vieja Acá El tango Es la música nacional Por exigencia Ah No, 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 no No, no, no ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? ¿Qué? Eso sí que no ¿Cómo que? Eso sí que no ¿Y qué? ¿Qué música argentina Por exigencia? La música argentina Es otra La que nos representa Es otra A ver, a ver ¿Cuál es? ¿Querés saber cuál es? Sí El folclore, querido mío Ah, ah, ah Ah, sí Oh, 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 oh Gracias, Piero Ah, muy bien Aplausos, por favor Más, más, más Lo escucho Gracias Gracias, mi querido público Gracias Mirala Ya le salió La estrellita de siempre Mirá Está celoso, Armonía ¿Yo celoso? Obvio No, no estoy celoso Disculpame ¿Sabés lo que es La música de ahora La música de moda Para vos y para todos los chicos? ¡Reggaeton! Ah, ah, ah Arranco lo chico Con la palpa se arriba Arriba con la palpa Vamos Y mirá Mirá cómo se baila un pochitito Ha! 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 Arriba la palpa De la gente Vamos con la gente De mi barrio fino Hay barrio fino Per la santa Si buzziato Y barrio fino Y barrio zito 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 Ah, 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 ah Mirá lo que sos Mirá lo que es esto Un papelón ¿Cómo un papelón? Papelón Pauperdigo ¿Cómo? Pauperdigo ¿Pauperdigo? Sí, vos porque Siempre te querés destacar ¿Viste? Y te pensás que el reggaetón Es lo más top Lo más moderno Lo más copado Pero te equivocás, querido Ay, a ver ¿Con qué te vas a salir ahora? A ver ¿Sabés por qué te equivocás? ¿Qué? Mirá, yo te voy a mostrar ¿Sabés qué es esto? No, no sé qué es esto ¿Saben chicos ustedes qué es esto? ¿Qué? A ver, levanten la mano Ya, yo sé lo que, yo sé lo que es A ver Es una torta quemada Ah, no, 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 perdón No, 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 no Ya está Una pizza quemada Con anchoas Así, todo como un piso derretido Y que viene con un cazo de Una anchoa Ay, tan rico Y esa cosa que viene con El signo aceituna Y el cito ¡No! ¿Qué qué es? Es un disco de música, Armonía No entendés nada ¿Disco de música? Sí, un disco de música, claro Lo que pasa que Ahora con internet Todos escuchamos música En MP3 En MP4 En MP5 En MP infinito Ah, sí Pero antes de que existiese internet Nosotros escuchábamos música Con esto Ah, eso lo tengo, un CD Claro, un CD Pero antes de que existiera el CD Estaba este cosito cuadrado Que se llama cassette Que tiene cinta Mi papá tiene uno de esos Claro De los dos lados se escuchaba Qué bueno Pero antes O sea, más viejo que el cassette A ver Es el disco OLP Long Play Que además Se grababa de los dos lados Qué bueno A ver, puedo Ahora yo digo Digo ¿Dónde se pone este coso negro? Porque no entiendo para reproducir Ay, coso negro Te dije que se llama disco Armonía Bueno, el disco, el disco Sí, el disco El disco ¿Qué? Se pone acá En el tocadiscos Y cuando yo Ponga La púa Sobre el disco Sí Va a empezar a sonar la canción Que más loca me vuelve Y que los va a volver locos A ustedes también ¿Qué? ¿Qué? Es tu voz Ponga el disco Armonía Sí Me pongo tu marido Porque no tiene los pasos Mira, mira Mira, mira Mira Ya está Ya está Ya está Pero pedí un parán Joaquín Ya está Saco de esta púa Por favor Ahí está Por Dios Basta De esta música Esta música refasta Esta música antigua Esto es demasiado antiguo Hoy en día Los chicos Escuchan la música de moda ¿Y sabés cuál es la música de moda? ¿Vos sabés cuál es la música? Escuchá Wachiturra ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué pasó otra vez? Es un asco Es un desastre Esto No me gusta esta música ¿Cómo? ¿Cómo que es un desastre? No me gusta esta música ¿Por qué no te gusta? ¿Sabés qué? ¿Por qué no? ¿Cómo que no? Porque es horrible No Disculpame Pero ahora A partir de este momento Yo Decido aquí Que los music troopers Si se juntan Van a volver a ser Wachiturra No 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no? ¡Eh! ¡No te pongas loca! ¿Cómo que no? Pero no aguanto esa música Ni locas Vamos a hacer esa música Ay ¿Eh? No lo puedo creer Siempre la celosa La estrellita de siempre Ahora que También te vas a poner en mar Cuando quieras hacer un solo Ay Armonía No seas infantil ¿Querés? Y digamos las cosas claritas Como son Porque lo que todo el mundo Se acuerda siempre Y lo que todo el mundo Canta Es la melodía De las canciones Me Lo Di A O sea Yo O sea Que yo Voy a elegir El género de música Que vamos a tocar Los music troopers No lo puedo creer No cambiaste nada Y vos tampoco Seguís siendo siempre El mismo celoso El infantil de siempre ¿Yo celoso? Sí ¿Y vos sabés que sos? ¿Qué? Sos la misma estrellita de siempre Siempre te tenés mejor que todos nosotros La líder del grupo Pero ¿Por qué volviste acá? Porque sin Ritmo y sin mí No podés hacer música No podés hacer nada Tramátelo acá No podés hacer nada Alfonía me parece que estás equivocado Si vos pensás que vine por eso La verdad Es que no tendría que haber venido nunca Muy bien Me voy a ir Ahí tenés la cuarta Chao Me voy a ir Porque la verdad que Me voy a ir Andate No vuelvo nunca más No vuelvas Chao Saludos Pero me estoy yendo hacia la puerta Y no vuelvo nunca más Ya te escuché Me dijiste como tres veces ya Chao Bueno ahora sí Definitivamente me voy a ir Andate Tenés la puerta Saludos A tu familia Chao Nunca entendiste lo que son los amigos Armonía Nunca Yo no entendí lo que son los amigos Hasta nunca Chao Yo no entendí lo que son los amigos No puedo creer Y recuerden En una banda No hay estrellas Todos somos igual de importantes Y todos somos un equipo Porque el secreto De que la música suene tan Pero tan divertida Es que estemos todos juntos Tocando Y jugando Y con nuestros mejores amigos Hasta mañana Chao Chao Tienes razón No lo puedo creer Realmente estoy convencido De que hubo una fuerza Que hizo que nos separemos Chicos ¿Sabes qué es esa fuerza? Ruido Ese malvado ruido Eso que No solamente Todos nos quedáramos Sordos Y sin música Aturdidos Sin eso Que nos peleéramos Nos peleamos La mejor banda de todas Los music troopers Chicos Eso que yo me peleara Con melodía Que ella se creyera Más que yo Que yo me creyera Más que ritmo Que el ritmo Se creyera Más que melodía Que melodía Que ella se creyera Más que yo Que yo me creyera Más que melodía Y así Y así Pero ¿Sabes qué? No Así no puede ser Tenemos que estar unidos Chicos No, no, no La amistad es eso Es unión Es equipo Es alegría Sin ego Sin presiones Yo tengo que pedirle perdón No melodía Tengo que pedirle perdón Chicos Espérenme Ya vengo Ya está Ahí voy Espérenme Melodía ¡Qué asco! ¡No soporto los instrumentos! ¡Basta de música! ¡Basta de...! ¿Eh? Melodía ¿Qué? ¿Qué? Creo que esto es muy importante ¿Qué pasa? Sí, pero... ¿Qué? ¿Armonía? ¿Qué hora me llamás de nuevo? ¿Qué pasó acá? No, no estaba así No Yo Quiero decirte algo muy importante ¿Qué pasa, Armonía? Eh, yo Esto es muy difícil para mí Pero no Yo Dilo Dilo ya Sí Yo No, nada, nada No, Armonía Me voy No No te vayas Esto es muy importante Pues dilo de una vez Dilo Perdón ¿Eh? Perdón ¿Perdón? Sí Sí Te traté muy mal Te traté terriblemente Soy muy bruto, en realidad Ah, bueno Sí Sí Nosotros necesitamos Vos Vos sos muy especial ¿Entendés? Vos sos muy importante, en realidad ¿De verdad pensás eso? Sí Sí Sos importante Y también Muy especial Vos sos la cara visible de la banda ¿Entendés? Vos sos la melodía La fuerza El empuje Si antes no hicimos música Era porque necesitábamos que vos vinieras acá ¿Entendés? Los tres juntos Nosotros Nosotros Yo Trañé mucho Yo también Tenemos que volver Todos Los music troopers Sin egos Sin presiones Como un equipo Codo a codo Golpe a golpe Verso a verso Dale Hacemos juntos Es verdad Es verdad, armonía Tenemos que volver Sí Bueno Y aparte yo no lo Te voy a aceptar Como sos No te preocupes Por eso ¿Seguro? Sí ¿En serio? Sí, en serio Buenísimo Porque Entonces Yo voy a liderar La banda Que va a luchar contra el ruido Tengo tres planes fabulosos Para, para, para Para, para Basta, basta No, no, tampoco Que están tocando al arde Bueno Bueno Hay que curarse rápidamente Y destruir a ruido Que está a ritmo mal Vamos ¿Hacemos? Sí, obvio ¿Los dos juntos? ¿Los dos? Sí ¿Querrás decir Todos juntos? Ah, sí Buenísimo ¿Ustedes nos ayudan, chicos? Sí Sí Buenísimo A ver, recordarles Cómo hay que hacer de vuelta Con el ritmo Ah, dale Acuérdense Cuando nosotros empecemos A cantar la canción De los Musi Troopers Ustedes tienen que hacer Claro A ver Genial Muy bien Buenísimo Muy bueno Ahora sí Podemos empezar ¿Lo arrancamos? Buenísimo, dale, vamos Buenísimo, buenísimo ¿Qué? Ah, ahí está Vamos, a ver ¿Qué? ¿Para? ¿Quién es? Que estamos los dos solos En la casa ¿Y? ¿Cómo? ¿Y? ¿Cómo querés ganarle al ruido Si primero no lo llamamos Para que venga Y escuche música Pará, pará, pará Que vos lo... ¿Vos lo conocés al ruido? Estate preparado ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque va a ser muy duro ¿Sí? Lo voy a ir a buscar No, no, pará No voy a ir acá No, no, te vayas a ningún lado ¿Cómo es esto? ¿No lo conocés? ¿Vos? No entiendes No 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 Gracias A la vida Que no lo conozco personalmente Pero lo vi en la televisión Y es realmente peligroso Es una especie de monstruo Que está siempre golpeando Soltando, gritando Haciendo todo Sordes Y aturdes Dicen Que si no estás bien entrenado ¡Pum! ¡Aaah! ¡Ya mamá! Te reventa los oídos Entre tu casa y ¡zas! Te deja tonto Sordo Molesto ¿Cómo a ruido? ¿Cómo a quién? ¿Cómo a ritmo? ¡Ah! ¿Cómo a ritmo? No estoy mirando el río ¡No! Eso no es nada Comparado con lo que te voy a contar Porque las pocas personas Lo vieron Cara A cara Dicen Que es realmente imparable Que te contagian estrés El odio El mal humor Eso no es panto Es más ¿Se sabe de uno? Que lo quiso invitar a la casa Para darle batalla ¿Qué pasó? 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 No pudo Nadie más sabe de él Desde ese día Nadie más lo vio Igual se cree Que se aparece en forma de ente De fantasma diabólico Así como se nos estuvo apareciendo a nosotros ¿Viste? Queriendo nos reventar los oídos No importa Hay que hacerlo también Claro que sí Bien Vamos a tocar ¿Están preparados? Sí Vamos ¿Vos se están preparados? Todos a sus puestos Miren que los voy a llamar ¿Eh? Los voy a llamar Están sententos El niño va a estar apareciendo Vamos a tocar chicos Prepárense Dale Lo voy a llamar Así que pónganse todos en sus puestos Aparte cuando escuche la música Van a ir directamente para acá Así que dale nada más Ay pero que linda música para mis oídos Que bellas canciones Que bueno Música para destruir Vamos Ay musica tonto Piensan que pueden vencerme con este día Para la música Para la música Para la música Vamos ¡Se escucha! ¡A daar recientemente! ¡Nota! ¡Weir! ¡Más! ¡Más fuerte! ¡Escuchайте! ¡Ah! 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 ¡Troquemos que hay todos los Understand Growing lupٌ ¡Eh! ¡Lupuesto Brú nouveau! ¡A ver chicos que tienen las palmas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma esta! ¡ah! 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 ¡Está funcionando! ¡Date! ¡Ajá! ¡No! ¡No me suscubre! ¡Basta! ¡Basta de música, por favor! ¡Berrito! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasó? Creo que está bien, ¿no? ¿Lo logramos? ¡Qué bueno! Hay que llamárselo, ¿no? ¡No! ¡Ay, gracias, chicos! Si no ustedes no hubiéramos podido hacer nada ¡Los declaro oficialmente ¡Mámenlos! ¡No se triunfa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aparte lo pusimos a ruido, ¿no? Y estuvo re bueno empezar a tocar la música otra vez ¡Ay, sí! ¡Todo encima! ¡Qué bueno! A ver, la mente la hemos vencido A ver, esperate, toma, espera un poquito ¿Cómo se hace? ¡Ven, ven, ven! ¿A ver? Esta vez, dejemos informarles una excelente noticia para todos ¡Ve! Gracias a los Mucitrufas y con la ayuda de todos los chicos el ruido se fue para siempre de nuestra ciudad ¡Gracias, Mucitrufas! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Impresionante! ¿Sabes qué? ¿Qué? Me parece que voy a buscar si realmente está ruido ahí porque yo creo que no sé si está del todo de todo oído ¿Cómo que no sabés? Sí, yo creo que no se fue, ¿eh? ¿Sabes cómo? ¿Cómo que no? Pero bueno, chicos, ustedes vieron como cuando tocamos música lo derribamos y la parte lo sacó por ahí por la puerta ¿Cómo puede ser que lo...? ¡Melodía! 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 Mirá un registo para vos Mirá ¿Te gusta? ¡Ay! ¡Gracias! ¡Es hermoso! No No No, puedo ser hermoso ¿Qué debería mirar? Me la juego ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡ Employ discutias! ¡Está bien! ¡Ven para acá, a ver! ¡Ahí está! ¿Qué es todo esto? ¡Eh! ¿Estás bien? Te despertaste ¡Sí! ¡Me desperté! ¿Estás bien? ¡Melodía! ¿Qué hacés acá? ¿Qué me pasó? Es que te desmayaste estabas aturdido ¡Está vacío! ¿Qué haces acá, armonía? Bueno, el ritmo... Ella es ahora otra vez nuestra amiga Sí Pará, pará, dejáme entenderlo bien Sí ¡Volvieron, Musi Trooper! ¡Sí! ¡Volvieron, si es para siempre, para siempre! ¡Márame, loco! No saben la alegría que tengo Y saben cuánto tiempo esperé este momento Y principalmente contento ¡Vamos, Musi Trooper! ¡Qué bueno! Sí, pero... ¿Y esto qué lo hizo? ¡Son los nuevos Musi Troopers! ¿Qué? ¿Los nuevos qué? ¡Claro! Ellos nos ayudaron a salvarte Así que son parte de los nuestros ahora ¡Claro! Así que chicos, recuerden bien Tocar música es súper hiper divertido Así que vayan a comprar un instrumento Y toquenlo Así se van a ser sus verdaderos amigos, ¿eh? ¡Ya me acordé! ¿Qué? ¡Preguntales! Chicos ¿Vos tampoco? ¿A ustedes les gusta la música tocar? ¡Sí! ¿Sí? ¿Vas a pedir? ¡No hay barroco! ¡Así que hacemos! ¡Hacer música a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo tengo que empezar la canción de los Musi Trooper! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! El truco se enfrentará para hacer todo, sin fe, con la vida. El truco se enseñará, un sonido para jugar, que ganará los tensos más cansados ya. ¡Un, sí, truco! ¡Un, sí, truco! ¡Un, sí, truco! ¡No, sí, truco! ¡Un, sí, truco! ¡Uno, sí, truco! ¡Uno! ¡Aleba! ¡Aleba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dejado, comidante! ¡Suscríbete al canal!